hola muy buenos a todos que estáis aquí el pequeño nuevo vídeo en el que bueno espero que se esté viendo todo bien si oís cosas están desnormal bueno que lo siento porque no haya subido un gameplay así vale pero es que no sé por qué pero no se ha renderizado creo no sé o sea se ve en el canal dice que empezará y dice se ha perdido la conexión con el servidor pero como que se ha perdido la conexión si yo lo he emitido y me he correctamente y me he dado señal y todo venga tío porque sí que os pido un millón de disculpas pero es que tío me cago en todo llevo toda la tarde intentando hacer eso vale que aquí el gta 5 para pc lo de que se va a poder o sea lo de preservarlo reservarlo bueno aquí los dejaré la página y bueno que os darán un millón igual que hicieron con el de la play 4 a comprarlo sea como sea o sea si te lo compras bien por vía de física de disco virtual vale no sé como sea os lo van a dar ese millón para ellos lo podéis leer si queréis o sea yo lo dejaré aquí pone más o menos lo mismo y que bueno que lo podéis comprar por amazon que es lo que yo solo enseño básicamente y también lo podéis comprar por steam nada más que decir vale porque el resto de los lo podéis leer ya más a fondo porque no voy a ponerme a leerlo obviamente ya sabes que se va a atrasar y todo eso pero todo esto yo como sabéis no lo elijo el favorito suscríbete si no lo estás y adiós los eventos chicos porque se retrace y por lo del vídeo adiós suscríbete y like